Hola, 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 muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, espero que estén de puta madre así con su avena y su pitillo Y como ya son, soy Joel Brandon, pero bueno mis niños, en esta hermosa y corta partida de OP7, de Demolición Les quería contar un par de cositas, les quería hablar un par de cositas así chiquiticas, pero entonces no, no quería incluir mi audio de fondo Entonces quería ir jugando y charlando con ustedes Entonces, yo por acá hice una lista, lista, punto número uno, el saludo, ya está el saludo, muy bien, listo Segundo, vamos con los saludos, saludos para futbolero, JG, creo que se llama así, el caso, estaba ahorita intentando grabar Y bueno, me susurró y me ofreció la cuenta de él, me pareció un gesto muy bonito, eso no pasa hace muchos, muchos años Y me ofreció la cuenta de él, me la prestó, hablé con él un ratico en TS y bueno, fue como recordar viejitas Las cosas, me pareció chévere, entonces sí, de pronto me ven jugando en otra cuenta, con famas Porque me gustó la cuenta de él porque tenía las famas, porque yo soy nivel 4 y me costó mucho, mucho tiempo subir a nivel 4 Entonces probablemente use la cuenta de él cuando quiera usar las famas Entonces, un saludo muy grande al futbolero y a Mauro S2, que literalmente también entré y me susurró al toque Y yo estaba como grabando y yo, vieja, no te puedo contestar, pero le dije amablemente que ya le contestaba Entonces me pareció chévere, chévere también de su parte, acá hay uno, acá hay uno ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú ibas a entrar? Pues ya no, pues ya no compañero Uy, lo maté, lol, 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 me stunió Otro muerto, como me encantaba Ok, bueno, todo bien, este viene para acá, viene para acá Y disparamos, me van a decir hack, me van a decir hack El caso, como les decía hablando, en este momento, reproba, gracias vieja Ah, no me decía a mí, viste, yo me sentí halagado por nada, pero bueno Ok, como tercer punto, les quiero decir, miren chicos, sería un honor para mí si se suscriben a mi canal de Twitch Ahora ya, a los 50 seguidores de Twitch me gustaría hacer directo de Operación 7 Porque estoy tratando, miren, de verdad estoy tratando de hacer directo en OP7 Y no he podido, entonces a los 50 voy a seguir haciendo el esfuerzo de hacerlo Entonces sería fabuloso, que igualmente les aviso, estoy haciendo directo todos los días Excepto los domingos, obviamente, porque los domingos me gusta no hacer nada Si les soy sincero, lo ocupo más que todo para jugar FIFA Entonces en los directos trato como de descansar un poquito de eso Bueno, vamos con el siguiente punto de la lista Como se dieron cuenta también, estoy subiendo Puta madre, salimos y me mataron, ok, no importa Estoy subiendo varios videitos de OP7 Y varios videitos de lo que es Fortnite De lo que es Minecraft, terminé la serie de Skyblocks De lo que es, bueno, Call of Duty, ahorita tengo unos videos para editar de Call of Duty ¿Qué más? Minecraft, Fortnite, Call of Duty, de FIFA Y bueno, entre otros juegos Miren, yo lo que estoy haciendo es de los directos sacar como un resumen Y hacer mejores directos Entonces me parece un hit porque voy subiendo partiditas De lo mejor que veo que está pasando en el directo Entonces, pues obviamente, pues los videos los voy subiendo intercalados Y esa granada que me revienta Que me revienta Me revento, me revento, me revento Me voy al carajo Y me mataron Uff, bueno Entonces eso les quería decir Y pues con los videos de OP7 Como se dieron cuenta Pues voy a seguir subiendo videos de OP7 Me parece entretenido A ustedes les gustan Pues con esta temática, ¿saben? Como ustedes saben Como todo el mundo sabe Yo ya no juego Ya no tengo Mi cuenta es nivel 4 Como pueden ver Me costó subirla a nivel 4 Entonces, pues miren Yo ya no soy ese jugador pro player De ese WLU Bueno, yo no era el que jugaba mucho A mí me gustaba Era administrar los WLU Y pues no me va mal con eso Cuidando el clan Entonces Por eso Yo ya no voy a Yo ya no voy a intentar hacer esto Me revento, me revento, me revento, me revento Me muero, que me muero, que me muero, que me mato Yo ya no voy a tratar de hacer eso De coger un clan y jugar Porque no es Ya no es lo mío, ¿saben? Ya no Me gusta variar de contenido Entonces, por eso no lo voy a hacer Pero, por ejemplo Si ustedes quieren No sé, que un día nos reunamos en un TS A charlar ¿Viste? A recordar cositas viejas Hay muchas cosas que he visto nuevas en OP7 Si alguien me quisiera poner al tanto Sería fabuloso Sería maravilloso Porque hay muchas cosas que no entiendo Hay muchas cosas que veo que son nuevas Y bueno Son cositas varias Lo otro es que En parte Bueno Voy a seguir variando el contenido Un poco más Y ya está Espero les guste Espero de verdad Me apoyen Que esto Ustedes saben que me llena muchísimo De verdad Me llena muriendo muchísimo Porque siempre me ha gustado Siempre me ha gustado Hacer videos Siempre me ha gustado ir comentando O sea No es de ahorita Eso es de años Entonces la gente O sea Hay suscriptores que me conocen De bocha de años Y saben que esto me encanta Como otros que no Y que me gustaría Que vieran el contenido ¿Viste? Y que se fueran familiarizando Y que se les gusta Pues lo cheque Leen like Se lo compartan Se suscriban Cositas así ¿Viste? Entonces bueno Si igualmente Alguien quiere jugar conmigo Sería chévere Que lo dejaran En los comentarios Jugamos unas partiditas Tampoco les voy a decir Que vamos a jugar Toda la tarde ¿No? Pero sí A mí me gusta más La idea de charlar Me gusta mucho Y pues hacerlo Me parece entretenido ¿Saben? Es como volver a charlar Con los de mi clan Y todo eso Me parece muy chévere Compartir con ellos Otra vez No sé si me van a matar acá Tengo miedo Si lo soy sincero Me toca andar pendiente Que esos de Santiago De Chile No los vayan a matar Porque a la primera Que maten a uno Empieza a avisarle A todos Y creo que ya maté uno Entonces Ok, ok Sí Ya se murieron Queda solo uno Queda solo uno Creo que ya ganamos Esta partida Pero bueno Niños Espero les haya gustado el video Se suscriban Lo compartan Le den like Quiero escuchar sus opiniones Y si me pueden seguir en Twitch Sería fabuloso Que ya casi somos 50 Como ya saben Soy El Brian Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima